Como te extraño Si tu amor no me ilusiona la vida Te ha llevado tu mis sueños de amor Te robaste mi corazón Aquí estoy perdido Por favor regresa te necesito Me haces falta venir sana el dolor Las heridas de mi decepción Cuanto cariñito que me esta doliendo Mira mi amorcito que aquí muriendo estoy Y olaste nuestro juramento de amor Vuelve cariñito que estoy padeciendo Mira mi amorcito como estoy sufriendo De veras que me esta doliendo Que me esta matando Con tu adiós Regresa mi amor Aquí estoy perdido Por favor regresa te necesito Me haces falta venir sana el dolor Las heridas de mi decepción Vuelve cariñito que me esta doliendo Mira mi amorcito que aquí muriendo Mira mi amorcito que aquí muriendo estoy Y olaste nuestro juramento de amor Vuelve cariñito que aquí muriendo Vuelve cariñito que aquí muriendo Vuelve cariñito que estoy padeciendo Mira mi amorcito como estoy sufriendo De veras que me esta doliendo Que me esta matando Tu adiós 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 Tu adiós